El Frente de Defensa 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 Ahora La incomodidad Con nosotros Como Frente Y como pobladores Y como padres de familia Es que esta obra Ha debido culminarse El 25 de abril Vencí el plazo Ya vencí el plazo Ahora No sabemos Si verdaderamente De acuerdo a la ley Ya a esta empresa Que le ha hecho ya La multa respectiva Por no entregar En la hora De su intervío tiempo Entonces aquí ¿Se les ha aplicado Las penalidades? Las penalidades No sabemos verdaderamente No sabemos Si las penalidades Se han hecho Muy bien Seguimos Seguimos Con los integrantes Del Frente de Defensa Amigo Mercedes Usted como ascopano Que también Ha venido Haciéndole el seguimiento De cerca A este proceso constructivo ¿Cuál es su opinión Respecto a este retraso? Claro Buenos días Ante todo La verdad es que yo no No llevo a comprender Cómo es que estas empresas Es su manera de trabajar Porque En el caso De los trabajadores Los trabajadores dicen Que la empresa no les paga Y la empresa dice Que la municipalidad No les paga Entre ellos Se pelotean En lo que respecta Al trabajo Ya de tanto tiempo Que está haciendo Esta empresa Ya cumplió Tu Tu tiempo En que debían haberlo entregado Y hasta ahora No Todavía no No lo entregan Pero si es cierto Que ha habido acá Que han estado extorsionando Entonces Debido a la extorsión La empresa Tuvo que parar Porque no solamente Era ya Una extorsión De una sola banda Sino ya ha habido Varias bandas Que estaban extorsionando acá Entonces aquí entra Un buen dinero Y ahora los extorsionadores Están en todo lugar Aprovechándose Del momento Para hacer Sus Rechorías Pero estamos Hablando Ya prácticamente Si contamos Desde el mes De abril De abril Ya ha transcurrido Casi cuatro meses Y no se ve avance Ha habido varias paralizaciones Ha habido Ha habido Semanas Ha habido hasta meses Que han paralizado la hora Pero también Hemos podido registrar Imágenes Que veíamos Trabajaron Reducido un número De trabajadores También Poco a poco Han ido integrándose Los trabajadores Este En número Porque ha habido Trabajadores Que han venido De Lima Han venido Del norte De Cajamarca Lo que pasa Es que la empresa No cumplir con los pagos Estos señores Han tenido que ir Si no sabremos ¿No es una empresa Solvente? Me imagino que no Me imagino que no Porque Porque está esperanzado En que le paguen Las valorizaciones Para poder cumplir Con sus trabajadores Me parece que no Porque la empresa Es desconocida Bien Ahora Ya se evidencia De que Podría concluir Esta hora En octubre Pero ya estamos Prácticamente A corto tiempo Otros Están Manifestando Que posiblemente En diciembre Se culmine Probablemente Sea en diciembre Mientras tanto Los alumnos Mientras tanto Los alumnos Un inmueble Que no reúne las condiciones Si, si Eso es lo que me he enterado Que el inmueble No reúne las condiciones Porque los servicios Sanitarios Están Acéfalos O sea No hay Entonces No es posible De que las Madres de familias Se arriesguen A llevar A sus hijos A un sitio Donde No brinda Las condiciones Sons A un sitio Nuestra Nasir A un sitio A un sitio